¡Junda! ¡Junda! Si vas a la disco saben que eres lengón Hoy que va la puta ya no eres lengón Disfruta en este ritmo que es sabroso Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Todos te rechazan porque eres lengón No guardas un secreto porque eres lengón Tu lengón venenosa como de pinto Pues todos los cuentas eres un lengón Tu boca se compara a la delcoación Por tu lengua sucia te dicen lengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón ¡Epa! ¡Lengón! ¡Hablador! ¡Sacúrelo! ¡Porque habla mucho! ¡Eso! Nengón, 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 nengón Nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Nengón, nengón, nengón Te corre de tu casa porque eres lengón Tu familia no te quiere porque eres lengón Tu novia no te quiere porque eres el Nenco Tu es todo lo pinta, eres un Nenco Tu lengua se compara a la de Kiko Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Tus amigos no te quieren porque eres el Nenco Hablas como loro sin comparación Si vas por la calle sabes que eres el Nenco Si vas a la disco sabes que eres el Nenco Hoy que va en la puta ya no eres el Nenco Disfruta este ritmo que es abuso Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Todos te rechazan porque eres Nenco No guardas un secreto porque eres Nenco Tu lengua venenosa como de Kiko De todos los vistas eres un Nenco Tu lengua se compara a la de Kiko Por tu lengua sucia te dicen Nenco Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Nenco, Nenco, Nenco Y ahora Todo mundo a bailar punta Porque llegó El Nenco Eso Sacude, sacude, sacude Y que se te sacuda la lengua Sacude, sacude Estar Accude, sacude Fernando Peace II Anda 這些 這樣